Hola y bienvenidos, soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC donde luchamos por su sueño americano y estoy contento hoy es el mes de enero de 2020 y estoy contento porque vamos a ofrecer otro seminario mensual gratuito y el tema del seminario mensual del mes de enero es las licencias del Real ID, Real ID es una ley que va a iniciar, se va a comenzar en este año así que ahora para personas que están renovando sus licencias de manejar pues hay que estar consciente de ese cambio de la ley y hay más requisitos de documentación para poder aplicar y obtener una licencia de manejar que es válido en todo el país así que hay que prestar atención a eso y yo escribí un guía para explicar exactamente cómo funciona esa ley y para explicar las opciones, básicamente hay tres opciones aquí en el estado de California para inmigrantes uno es aplicar para licencias bajo el Real ID, dos es aplicar para licencias a través de la AB60 que es un programa que voy a explicar y tres es no aplicar para ninguno de los dos que a veces es más recomendable más que nada cuando hay riesgos y quiero realmente que cada persona, cada inmigrante pues obtenga esa información así que por favor que venga personalmente a nuestra oficina para el seminario mensual 100% gratis o si no puede venir en persona puede siempre estar con nosotros en internet, vamos a estar en vivo en Facebook o también puede verlo después aquí en YouTube así que muchísimas gracias y sí pues vamos a querer verle y conocerle en su caso y gracias y que venga a nuestro seminario mensual gratuito que pase un buen día, gracias, soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC donde luchamos por su sueño americano, gracias gracias